Muy buenos días a todos. Estamos un día más en una nueva jornada de InnoPayments, del ciclo de medios de pago que celebramos en la digital todos los años y que este año, bueno, pues ahora las circunstancias lo hemos llevado al formato digital, en formato de ciclo y bueno, os agradecemos muchísimo la presencia y los niveles de asistencia tan altos que estamos registrando en todas las sesiones. Hoy vamos a cambiar un poco la perspectiva, hoy tenemos con nosotros a Luis González Soto, que es el director de Daily Banking de ING, porque a lo largo de estos días hemos hablado mucho de, bueno, qué soluciones tecnológicas y de innovación se estaban poniendo en manos de los e-commerce desde el lado de las distintas plataformas de medios de pago, de las distintas empresas del sector de los medios de pago digitales. Y nos pareció interesante también conocer cómo se está viviendo la experiencia desde el cliente, y en ese sentido creemos que, bueno, pues ING es uno de los bancos más adecuados para hablar de innovación adaptada a la mejora de la experiencia del cliente, también adaptada a dar respuesta ya de demandas de los clientes, porque si hay algo que nos ha traído la tecnología es toda esta anticipación del cliente hacia la empresa, hacia los servicios de los que quería disfrutar. ING cuenta en la actualidad con 4 millones de clientes en España y creemos que es uno de los bancos pioneros, ¿no? Desde siempre la adopción de soluciones innovadoras y de tecnología de cara a mejorar la experiencia del pago desde el punto de vista de los clientes. Así que, sin más, doy paso a Luis. Es todo tuyo, Luis. Y, bueno, como siempre recordaros que podéis realizar preguntas a través del chat y que al final de la charla de Luis, pues estaremos encantados de contestar. Todo tuyo, Luis. Muchas gracias, Clara. Agradeceros a ti y a todo el equipo de A Digital que, primero, hayáis podido hacer posible este ciclo de conferencias también en este entorno, que también tiene sus ventajas, ¿no? Ahora, el estar día a día, un ratito, escuchando a gente, creo que es muy interesante. Así que, muchísimas gracias por organizarlo y muchas gracias por haberos acordado de ING. Bueno, pues, lo primero presentarme. Mi nombre, como decía Clara, es Luis González Soto y dentro de ING llevo lo que llamamos Daily Banking, el día a día de los clientes, sus medios de pago, entre otras cosas. Y hoy os venía a contar, pues, a algunas de los temas que creemos que nos hacen, pues, diferentes e intentar acercaros un poco a la experiencia del día a día de un cliente en ING. Y, como siempre, y en muchas compañías, todo empieza con el propósito, ¿no? Y, bueno, pues, nuestra misión es potenciar el crecimiento de las personas. Es un propósito que tenemos en todo el mundo y que en España lo hemos verbalizado con ese People in Progress, ¿no? Y esa es la idea. ¿Cómo ayudamos a las personas y a las empresas para que avancen, ¿no? Para que progresen en la vida. Y lo articulamos alrededor de estos cuatro puntos, ¿no? Porque al final, nosotros como banco, el banco no es un fin, ¿no? Realmente es un medio, efectivamente, para ayudar a la gente. Y vamos a hablar de estos cuatro puntos, ¿no? El que le hagamos las cosas fáciles al cliente, que le hagamos sentirse listo, inteligente, que intentemos personalizar, que a pesar de estar en un mundo digital, que podamos tener ese punto personal con el cliente. Y, además, obviamente, ¿no? Hablamos de generar confianza, ¿no? Como escuchamos a los clientes. Y si arrancamos con la facilidad, lo que nos dicen los clientes es, pues eso, que necesitan un banco que entiendan que en su tiempo es oro, ¿no? Cada vez lo valoramos más. Y para nosotros, esa facilidad parte de algo también muy sencillo, ¿no? Que es cómo son las relaciones de nuestros clientes con el banco. Pues son puramente digitales. Veis, el 98% de las interacciones y de los puntos de contacto de los clientes de ING con el banco son digitales. Y tan solo, menos del 2% son asistidos, lo que llamamos asistidos, a través del call center o de nuestra red de oficinas. Y esos contactos digitales son principalmente, obviamente, a través del móvil. Por encima del 80% es la interacción que tenemos con el móvil. Y la relevancia de los canales asistidos tiene que ver también con el origen de ING y del banco, ¿no? Arrancamos en España incluso cuando no había internet, ¿no? Y éramos un banco telefónico. Tuvimos que pensar y concebir todos los sistemas, toda la interacción con cliente, teniendo en cuenta que no íbamos a tener un contacto personal, ¿no? Que no iba el cliente a ir a una oficina a solucionar ningún tema. Con lo cual, ese 2% de contactos digitales nos generan el 40% de las ventas. Realmente, un cliente va a una oficina o llama a un teléfono de ING en el momento, la verdad. Porque si no, tiene el móvil y se conecta con el móvil un día sí, un día no. Y en esa facilidad, pues algunos ejemplos de cómo le hacemos la vida más fácil a nuestros clientes. El 55% de los clientes que tienen el día a día con nosotros, pues tienen una hipoteca preconcedida, ¿no? De tal manera que le decimos la cantidad que le podríamos prestar y el cliente, pues simplemente, tiene que recibir al tasador para que vea la tasación de la casa e ir al notario. El 85% de los préstamos personales se contratan en menos de 30 segundos. Tenemos la información del cliente, ¿para qué le vamos a pedir papeles? Sabemos un montón de cosas del cliente. Y de hecho, 7 de cada 10 préstamos se contratan por el móvil, ¿no? Y por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con hacerle su día a día en los pagos también lo más sencillo posible. Pues ahí veis el uso que tenemos entre nuestros clientes de Apple Pay, de Google Pay y de Bizum. Porque realmente, y ahora quería hacer un poquito también de foco en algunas de las conclusiones que tenemos de un estudio que realizamos de manera periódica con una base amplia, unos 13.000 europeos en los países de Europa donde ING está presente, en 13 países, donde hemos hecho varias oleadas. La previa fue en el 2017 y hemos hecho la del 2020 coincidiendo además con todo el arranque de la pandemia. Y para mí una de las mayores conclusiones tiene que ver en esa facilidad con el uso del efectivo y dónde está España en esa actitud. Estos son todo declaraciones de ciudadanos, no obligatoriamente clientes de ING, sino una muestra representativa de todos los países. Y como veis, uno de cada tres españoles está dispuesto y feliz por olvidarse del efectivo. Y si lo veis, pues a la cabeza de los países europeos, junto con Italia y con Turquía. es muy relevante ver desde el punto de vista de país y de percepción dónde estamos. Preguntábamos a los clientes también dónde declaraban ellos utilizar el efectivo u otros medios. Y además comparándolo, como os decía, en el 17 y en el 20, veis a la izquierda distintos sectores de actividad donde utilizar el efectivo. La barra naranja es el CAS, la gris es otra manera diferente al CAS, principalmente tarjetas. Destaca que en todos los sectores la caída en tres años ha sido entre 10 y 20 puntos, esto va deprisa. Y algunas reflexiones interesantes, ¿no? Pues para la compra semanal, ¿no? Algo que sabemos que se lleva una gran parte de nuestro presupuesto del día a día, solo uno de cada cuatro europeos, no, en este caso españoles, declaran pagar con o querer pagar con efectivo, ¿no? El 74% restante prefiere otra alternativa. Hay estudios interesantes que dicen que en algunos o en los sectores donde el pago en efectivo esté por debajo del 7%, empieza a no ser rentable, ¿no? Y a mí me lleva a reflexión como algunos trade-offs que van a tener, pues por ejemplo, quizás sectores como los supermercados, donde decidan, oye, si el uso de efectivo baja tanto y me supone un mayor coste, ¿no? Por la ineficiencia, empezaré a decidir, ¿no? Que prefiero atender el pago en efectivo o ser competitivo y llevarme esas ventajas en coste al coste de los servicios, ¿no? La verdad que muy interesante. Los taxis, ¿no? Que parecía increíble hace años, pedirle a un taxista que te cobrase con una tarjeta, pues ahí lo veis, uno de cada tres pagos o de cada tres españoles ya piensa que pagar en el taxi con tarjeta. Y es obvio, ¿no? Todo el hecho de que la segunda oleada, la del año 20, la hayamos hecho durante la pandemia, nos ha impactado. Y otra vez, si veis cómo lo estamos viviendo los distintos países, pues veis que España también está en la parte alta, ¿no? En la que cree que este movimiento hacia el abandono del efectivo se está viendo acelerado por esta situación que tenemos con el coronavirus. Interesante también verlo desde el punto de vista de la edad. Aquí la pregunta es todavía más radical, si estás de acuerdo o no en que preferiría que ya no existiese cash, ¿no? Bueno, pues veis ahí que las respuestas están en el entorno del 25 o 30% de media. Lo mismo, ¿no? Pues ha evolucionado desde el año pasado a este. Y otro punto importante también es algunos sectores, ¿no? Veis ahí la trancha de edad entre 25 y 34 años donde prácticamente el 40% preferiría que ya no existiese el cash, ¿no? Bueno, pues creo que abre la mente para reflexión y para pensar en ese mundo que hablábamos de hacerle las cosas más fáciles a los clientes avanzar hacia un mundo sin efectivo. el segundo punto es pensar cómo ayudamos a los clientes a que se sientan listos, ¿no? Nunca es la prioridad de un cliente manejar sus finanzas, un cliente dedica más tiempo a elegir unos vaqueros o dónde se va a ir de vacaciones cuando podamos irnos de vacaciones con qué banco trabaja, ¿no? Con lo cual le dedicamos poco tiempo a manejar nuestro dinero, pero tenemos que ayudar a los clientes a que se sientan listos y de la manera más sencilla, ¿no? Y aquí, bueno, os traigo algunos ejemplos de ese día a día, cómo ayudamos a los clientes en ese manejo del efectivo. Haciéndole previsiones, ni siquiera tienes que marcarte un objetivo, pues nosotros aquí, por ejemplo, sabemos cuánto te has gastado en supermercados en los últimos seis meses, vuelves a pasar la tarjeta por el supermercado y, bueno, pues te decimos, en los últimos seis meses te has gastado 155, con esto llevas 40 euros por encima de lo que suele ser tu media mensual, ¿no? Y quizás eso te ayude y te da pistas para manejar mejor tu dinero. Sabemos, ¿no? En el histórico de lo que ha ocurrido, lo que puede volver a ocurrir, ¿no? Pues como que pueda venirte de otra otra vez tu seguro de mutua madrileña y te lo conectamos, pues esta vez quizás sí con algunos presupuestos que tú te hayas marcado para decirte cómo está respecto a esos presupuestos. Si quieres ahorrar para algún objetivo en concreto pues te creas una hucha virtual, te ayudamos a planificarla, te vamos contando cómo vas con la hucha, te puedes poner una cantidad mensual periódica y te animamos a que día a día, ¿no? En esa una de cada dos días que accedes a tu móvil tener información relevante sobre estos temas y cómo vas, ¿no? El 98% de las interacciones digitales, poco contacto con una oficina, tenemos tan solo 29, como veis, para momentos de la verdad, aún así necesitamos que el banco que esté cerca del cliente, que nos sientan personal, que tenemos un montón de información de los clientes y tenemos que hablarle y tenerlo a su disposición, ¿no? Hacemos muchas campañas donde damos ventajas a los clientes basadas en lo que hacen, ¿no? Si vemos que empieza a hacer algún pago relacionado con las vacaciones, pues le ofrecemos de nuestro shopping naranja ventajas con nuestros partners contextuales y en el momento donde probablemente las necesita lo mismo con otros sectores de actividad como moda o si vemos que ha pagado en una autopista, pues le ofrecemos también el que pueda tener una manera más sencilla para pagar en las siguientes veces. En los pagos es muy importante también ayudarle al cliente a financiar cuando tiene una compra por encima de una cantidad y que además sea sencillo, pues si has hecho una compra te llega una notificación push para que ganes seguridad entendiendo esa compra queremos ir un paso más allá o un email y que cuando pulses en esa notificación push puedas ver cómo va la evolución de, pues en este caso es combustible, pues cómo estás yendo en el consumo o en la compra de combustible respecto a otros meses que directamente al acceder a esa información contextual puedas también pues aplazar esa compra o buscar otras alternativas para hacerte más llevadero ese gasto. Y bueno, pues en este mundo de ser personal también os contaba antes que uno de cada dos clientes pues le preconcedemos una una hipoteca porque conocemos su comportamiento y porque tenemos ya los datos y bueno, pues les lanzamos campañas personales como esta, ¿no? Que si veis ahí un poquito y entráis en la letra pequeña pues veréis que metimos la pata, ¿no? Decíamos que a este cliente le ofrecíamos doscientos dos mil euros y bueno, pues muchas veces el andar con tanto Big Data pues también nos lleva a algún error, ¿no? Pues en 480 años y bueno, pues como veis los comentarios y el ruido en redes sociales pues no se hizo esperar y como veis pues con sentido del humor, ¿no? Me encanta veis ahí a Macarena con los hashtag no despidan al vicario en la hipoteca de Jordi Hurtado bueno, pues realmente con humor, ¿no? Y así respondimos nosotros también, ¿no? Pues con humor, ¿no? Veis ahí nuestra respuesta en Twitter, ¿no? Pues la esperanza de vida sigue aumentando pero no tanto como para ofrecer hipotecas a 400 años, perdón por el error y gracias por el buen humor y también pues cliente a cliente a todos aquellos en los que habíamos metido la pata, ¿no? Y bueno, pues yo creo que cuando reconoces los errores y activas con humor pues también por parte de los clientes muestran esa personalidad, ¿no? El que sea personal, empático y simpático. Generar confianza. ¿Cómo vemos nosotros la generación de confianza? Pues sobre todo escuchando mucho, ¿no? Para nosotros es muy importante esa parte de escuchar, ¿no? Escuchamos al cliente, medimos, nos ayuda a priorizar las cosas que hacemos y también muy importante, ¿no? Para que de verdad te sientas personal cuando alguien nos deja un mensaje cerramos lo que llamamos cerrar el círculo que es pues el contestar al cliente que nos ha dado su opinión, algún comentario. Decía Barack Obama que leía o lee diez cartas al día para recordar que lo que hace tiene que ver con la gente, ¿no? Para estar cerca de la gente y bueno, esa es un poco también la filosofía. Estas son algunas de esas tomas de contacto con el cliente en el día a día y de feedback directo de cliente, uno de ellos es el lado del cliente, pues cada día preguntamos a clientes de una manera muy sencilla, simplemente que nos hagan valoraciones de cómo de contentos están con ING y un espacio abierto para que nos digan en qué podemos mejorar, y esa información se envía diariamente a todos los clientes, desayunamos a todos los empleados, desayunamos con lo que han dicho los clientes el día anterior y con los comentarios, con los verbatims reales de los clientes. Es otra manera un poco como Barack Obama de leernos esas diez cartas de clientes al día. Además, lo que llamamos el feedback en user voice, que es el buzón que tenemos dentro de cuando accedes a tu área personal en el móvil o en el desktop, donde cada día de manera espontánea surgen 16 temas y donde tenemos a dos clientes, a dos equipos que trabajan sobre ese feedback. Tenemos termómetros de canal, para nosotros es muy importante esos puntos de valor añadido en call center y en oficinas, donde hacemos 7.500 entrevistas o preguntas sobre el call center y 2.000 de oficina y que además tienen impacto en los incentivos del call center y de las oficinas. Y además, aquellos procesos dentro del banco más críticos, pues cada cuatro meses cogemos tres y vamos votando de los más críticos para entender cómo de fácil ha sido ese proceso y además también tener comentarios abiertos de ese proceso, pues en la apertura de una cuenta, en la concesión de una tarjeta, en la compra de una hipoteca, para continuamente entender cómo lo podemos hacer mejor. Y el proceso inicial, el que os decía, ese que recibimos todos los días, es sencillo, el cliente recibe una encuesta sencillita, nos valora en dos aspectos, del 1 al 10 y le dejamos un campo abierto, todos los días los empleados de ING recibimos ese termómetro, cómo estamos, del 1 al 10 y todos, todos los comentarios con la nota que nos han dejado los clientes y empiezas a tener pues como esa sensación de lo que está pasando y obviamente, bueno, pues a través del test analytics agregamos toda esa información para poder hacer un análisis del dato agregado mensual donde vemos la evolución de que nos hablan los clientes y que lo podamos mapear para tomar las decisiones y las acciones pertinentes. Y es importante, como os decía también, toda la parte de cierre del círculo, al final es un montón de clientes a los que les pedimos información, les pedimos que nos comenten cómo hacer mejor las cosas, tenemos en cuenta sus comentarios, en base a ello cambiamos y modificamos y evolucionamos y es importante precisamente el cerrar ese círculo, el poder contestarle, con lo cual las distintas áreas del banco implicadas o cuyo comentario tiene que ver con su área se encarga de responder a los clientes y esto nos permite además de tener esa interacción con el cliente cerrar el círculo de hecho el 88% de los comentarios de clientes les respondemos en menos de 15 días un 7% de ellos incluso les llamamos para profundizar o entender más qué es lo que nos comenta o lo que le ha pasado y bueno y no simplemente cerramos dando las gracias sino que intentamos pues ir un paso más allá aquí veis algunos ejemplos de aquellos que nos valoran muy bien y nos dan las gracias pues nosotros también les devolvemos el agradecimiento algunos nos hablan de tener un gestor personalizado pues veis que además la manera que tenemos de responder intentamos ir ir un paso más ir un paso más allá y hacerle una una respuesta pues personal y simpática a los a los clientes ¿no? y al final esta es nuestra nuestra filosofía ¿no? el tener al cliente en el centro y en lo que nosotros llamamos el el círculo virtuoso ¿no? creemos que las interacciones por todo esto que estamos viendo generan satisfacción el generar satisfacción genera ventas ¿no? un cliente más contento pues compra más productos cuanto más productos tiene más interacción tiene con nosotros porque obviamente pues tiene más motivos para acudir al móvil y para vernos intentamos que cuanto más acceda al cliente más contento esté e ir convenciéndole de que tenga más relación con nosotros ¿no? y ahí ir como veis pues cerrando ese círculo virtuoso para que además esto se lo contagie a otros a otros amigos ¿no? que a su vez pues tengan sus círculos virtuosos y que se lo puedan contar a otros a otros clientes ¿no? porque precisamente esa es nuestra filosofía y lo que nos gustaría ¿no? pues el convertir clientes en fans ¿no? y bueno pues conocéis toda la medición NPS probablemente ¿no? que al final pues mide esa capacidad de recomendación pues en base a obviamente a la satisfacción y lo contento que está un cliente en una entidad y bueno pues orgullosos de un entorno como el español muy competitivo con una banca muy desarrollada muy buena y ejemplo de bien hacer en todo el mundo pues que mantengamos esa posición alta que nos otorgan los los clientes y esto pues no sería posible sin un gran equipo ¿no? el equipo de todas las personas que trabajamos en ING como veis al servicio de los clientes y que realmente a mí me hace sentir muy orgulloso porque es de verdad el mejor equipo pues muchas gracias esto es lo que lo que os tenía que contar hoy de ING Muy bien muchas gracias Luis veo que no hay preguntas en el chat pero a mí me surgen dos reflexiones al hilo de tu conversación ¿no? que es bueno precisamente nuestro target en InnoPayment son muchos e-commerce que obviamente necesitan conocer cómo se vive esta experiencia del cliente y creo que exponer ese círculo virtuoso que vosotros habéis construido la atención al cliente es precisamente una lección de bueno lo importante que es realmente mantener esa conversación post compra con el cliente esa forma de hacerle fan de vuestro banco y también de un e-commerce ¿no? de que esa experiencia se perpetúe en el tiempo y que el momento del pago no tiene por qué ser un momento incómodo sino todo lo contrario se puede convertir en un momento de refuerzo del servicio y de fidelización del cliente ¿no? y por otro lado también me surgía otra reflexión al hilo de lo que hace unos días lanzaban pues desde el Banco Central Europeo ¿no? que hablaba una nota que hablaba sobre el euro digital ya ¿no? de bueno precisamente una confirmando una de las tendencias que de la que tú hablas en tu presentación ¿no? que es bueno el decremento en el uso del efectivo sobre todo en las generaciones más jóvenes el Banco Central Europeo obviamente hablaba de que no iba a desaparecer el dinero en efectivo pero sí que hablaba de un refuerzo de la moneda única a través del euro digital ¿vosotros desde ING cómo veis este tema que estamos preparados para algo así? Pues yo creo que al final el cómo avanzar ¿no? desde el punto de vista de la facilidad es algo imparable ¿no? algunos estudios apuntan a que Suecia en el 2023 pues dejará de utilizar el efectivo ¿no? ¿y por qué ha sido posible eso? Bueno pues yo creo que es verdad que siempre hablamos un poco de los países nórdicos como mucho más avanzados en muchos temas pero efectivamente pues tienen Suisse que es una es el bizum de allí donde ya lo utilizan dos tercios de la población que empezó también como pagos entre particulares y de una manera muy sencilla y a través de códigos QR pues también ha ampliado el pago a todo tipo de comercios ¿no? y eso pues les hacía avanzar hacia esa situación de poder llegar a no tener efectivo la situación es muy extrema yo creo que efectivamente pues lo veíais en el gráfico pues hay generaciones de más edad donde obviamente hay más apego al efectivo pero yo creo que es algo imparable por sencillez y por facilidad ¿qué nos dicen cuando hacemos nosotros también análisis de los clientes que utilizan más el efectivo? pues tenemos que reforzarles dos conceptos uno es el de la seguridad pues quizás cuando pagan en grandes comercios no tienen no tienen problema ni inconveniente pero pero en algunos comercios más pequeños donde compran más esporádicamente tienen más reticencias y luego sigue existiendo una sensación de que sobre todo los pagos de bajo importe penalizan al comercio entonces yo creo que también es labor de formación por parte de las entidades hacia los clientes y que de verdad facilitemos desde el punto de vista de las herramientas que damos a los comercios que no haya esa penalización que sea tan sencillo pagar una una barra de pan como comprarte un como comprarte un ordenador y bueno y bueno y en ese sentido es verdad que la Unión Europea empuja esta tendencia imparable y y que obviamente pues todas las entidades nos preparamos y empujamos en ese sentido muy bien pues creo que es todo por hoy muchísimas gracias Luis por ser tan didáctico y por bueno pues por habernos mostrado el lado del cliente que es obviamente muy importante para todo lo que es una transacción y bueno como siempre muy agradecidos a todos los que han asistido hoy a esta charla y muy agradecidos a ING por estar presente este año con nosotros al contrario gracias a vosotros y y de verdad cerrar un poco pues con esos cuatro puntos ¿no? que yo creo que me comentáis que que hay mucha inquietud también por aquellas personas que tienen un e-commerce estos ejes importantes para ING estoy seguro que son también muy importantes para un cliente también cuando interacciona con vosotros ¿no? entonces seguro que los tenéis en cuenta pero reflexionar cómo le hacéis la vida más fácil al cliente cómo le ayudáis a que se sienta a que se sienta listo ¿no? que le deis las herramientas no para que los listos seamos nosotros sino para que el listo sea sea el cliente cómo intentáis dentro de de vuestra actividad y lo que hacéis personalizar al máximo y cómo escucháis para generar esa esa confianza y cómo y cómo cerráis el círculo en todas aquellas interacciones que tenéis con el cliente gracias muchísimas gracias muchas gracias por este broche final gracias Luis venga un saludo gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.